publicidad román les presenta de todo un poco actualidad salud historia reportajes deportes y más a continuación su programa de variedades de todo un poco de publicidad román la empresa publicitaria del norte a grillantas de centroamérica en florencia pollos paco no le diga pollo dígale paco y copián de número 7 en aguasarcas y ciudad quesada les presenta el programa de todo un poco bienvenidos a nuestro programa de todo un poco recuerden que todavía estamos de 11 245 la tarde hoy estamos desde el supermercado que es parte de la staff de policía román estamos en supermercado de rodville y es que queremos invitar a todos en la zona norte porque tienen que aprovechar no solo los vecinos de fortuna sino los de los ángeles el tanque san isidro la tiga preña blanca ciudad quesada san ramón bueno de todos los sectores de la zona norte están invitados desde una escapadita el próximo viernes 26 de agosto porque es el viernes rojo rodville más de 100 productos seleccionados a tan solo mil colones es este próximo viernes a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche pero tiene que venir desde las 7 8 de la mañana porque si usted se queda para las horas de la noche lo más probable es que ya no pueda aprovechar la promoción porque son más de 100 productos seleccionados a tan solo mil colones es un éxito el viernes rojo rodville y se vuelve a repetir este próximo 26 de agosto acá en la fortuna de san carlos y toda la cadena rodville en grecia en tacares en robiliceo en paz en toda la cadena tenemos viernes rojo rodville y en fortuna también más de 100 productos seleccionados a tan solo mil colones hoy un programa lleno de variedad que vamos a continuación a disfrutar pero antes de ir con la información vamos a ir a un corte comercial y regresamos acá desde super rodville invitándolos viernes 26 de agosto viernes rojo rodville más de 100 productos a tan solo mil colones este programa llega a ustedes gracias a finca billetina ecoloch hospedaje y tres salas para eventos especiales informes del 24 60 96 09 supermercados rodville en la fortuna de san carlos contigo al polio deportivo y por supuesto pollos paco no le diga pollo dígale paco y agrillantas de centroamérica en el mes de las llantas precios de contenedor 24 75 55 66 finca billetina los centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de una excelente naturaleza contamos con una sala para actividades sociales tres salas para eventos especiales con todas las comodidades cómodas cabañas modernas y rústicas con ocupación doble y sencilla con televisión por cable amplia comodidad y excelente vista panorámica una cómoda terraza para sus parrilladas centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de montaña y senderos necesita licencia necesita el examen teórico bueno tenemos la solución los profesionales más de 15 años en el mercado nacional estamos hablando del doctor sergio murillo fonseca en san carlos frente al tránsito y está en el consultorio verde limón el doctor sergio murillo fonseca que le ayuda con la prueba histórica prueba práctica y hasta que le entreguemos en su licencia de manera honrada de manera de una asesoría sumamente eficaz puede contactarnos al siguiente número telefónico 8383 7249 el número del doctor sergio murillo fonseca que le ayuda de manera honrada de manera transparente a tener su prueba teórica práctica hasta obtener su licencia somos el doctor sergio murillo fonseca desde 1986 la vía teléfono 2460 1801 la mejor opción para cualquier oportunidad es de alexa vizut y moda diagonal a la escuela juan chávez en rojas que tiene gran variedad en trajes para damas en este caso para que luzcas en ella radiante a la moda encuentras lo mejor en nuestra boutique de alexa vizut y moda diagonal a la escuela juan chávez rojas además zapatería bisutería y todo lo que tenemos también en lo que es perfumería somos de alexa vizut y moda para la ocasión especial usted encuentra su regalo su detalle en de alexa vizut y moda diagonal a la escuela juan chávez rojas una gran variedad una gran gama de productos y por supuesto unos muy buenos costos somos de alexa vizut y moda recuerde lo mejor en ropa para dama para niño directamente traía desde los estados unidos todo en zapatería todo en bisutería y por supuesto perfumería usted lo encuentra en de alexa vizut y moda visítenos porque somos la boutique de momento acá en ciudad de quesada diagonal a la escuela juan chávez rojas realmente usted no se va a repetir tenemos variedad en bolsos y mucho más el regalo perfecto para cualquier ocasión usted lo encuentra en de alexa vizut y moda la boutique del momento en ciudad de quesada visítenos y diagonal a la escuela juan chávez rojas o llámenos inmediatamente al 24 61 92 96 de dialexa vizut y moda diagonal a la escuela juan chávez en rojas en ciudad de quesada no 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 Gracias por ver el video. 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 Aprovechen. Porque ese día abrimos a las 7 de la mañana en nuestro horario regular. Pero tiene que aprovechar porque son cantidades grandes de gente que llega a aprovechar la promoción. Y usted tiene que estar acá, Anticos de la 7. Y por supuesto para que aproveche la gran variedad de productos seleccionados. Hay productos realmente variables. Y que van a estar seleccionados a tan solo mil colones. Aprovechen. Es este próximo viernes 26 de agosto. Y entonces tiene que venir al Super Bowl en la Fortuna de San Carlos. Hoy un programa en el cual vamos a presentar los mejores goles de Lionel Messi. Lionel Messi, un jugador argentino que meses atrás ha renunciado a la selección argentina. Diferendos con, en este caso, Diego Armando Maradona. Que es uno de los que domina y es parte fuerte en Argentina. Pero bueno, para todos en el bien del fútbol. Estamos pidiendo que Messi regrese otra vez a la selección de Argentina. Para disfrutar de ese gran fútbol que nos muestra en el FC Barcelona. Vamos a ver a continuación un reportaje especial. Porque Messi, también desde niño, presentó diferentes patologías. En la cual queremos hoy darles un gran documental de Leo Messi. El gran jugador argentino. Y el de Super Bowl. Porque somos más que un supermercado. Somos su familia. Y por supuesto, recuerde, todos los días estamos en Fortuna. Contigo el Poliportivo de 7 a 10 de la noche. Gran variedad. Y recuerde, los mejores precios de la zona norte. Están en Super Bowl en la Fortuna de San Carlos. El próximo viernes 26 es el Viernes Rojo Bowl. Usted que tanto lo ha esperado. Anote bien la fecha. Que no se lo olvide. Ponga ahí un papelito en el refrigerador. En su agenda. Viernes 26. Este próximo viernes. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero tiene que venir temprano. Porque si se espera la noche. Ya no va a poder aprovechar los más de 100 productos. Porque es cantidades grandes de gente que nos visita en el Viernes Rojo Rodville. Este 26. A partir de las 7 de la mañana. Estamos ya con el Viernes Rojo Rodville. Una oportunidad de la cadena Rodville. Que le brindamos a todos los amigos de San Carlos. Especiales de Leo Messi. Venimos para despedir el programa del día de hoy. Acá desde usted. Gran supermercado que presenta belleza. Y por supuesto un gran parqueo. Y recuerde que por su compra mayor de 30 mil colones. Le llevamos el diario hasta su casa. Es parte de todo el gran servicio de cliente que brinda Super Rodville. Más que un supermercado. Somos su familia. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Super Rodville. En la fortuna San Carlos contigo al polio deportivo. Por variedad y precio. Los número uno. Estamos en la fortuna. Y por supuesto también tenemos tienda, soda y pizzería. Somos Super Rodville. Más que un supermercado. Somos su familia. Somos Super Rodville. Uno nunca esperaba que algo que era tan diminuto apareciera con una explosión bárbara. El Leo hacía cosas bien. Lo hacía ser distinto también. No, es decir, nunca fue egoísta para él hacer goles. Los goleadores del Barrio no eran los que estaban con él. Los goleadores del Barrio no eran los que estaban con él. Leónel viene acá porque jugaba el hermano mayor. El hermano mayor jugaba allá acá. Él jugaba en Glandoli. Y venía con los padres y se ponía ahí atrás del arco para ver los partidos del hermano. Siempre con una pelota haciendo el jueguito. Y bueno, empezó a jugar en la categoría 87 ¿Qué era usted en ese momento? Yo era coordinador de la escuelita de fútbol ¿Y qué le llamó la atención de Lionel? Lionel le llamó la habilidad que tenía, era una cosa increíble Así que las cosas que hace ahora, las hacía cuando era chiquito En miniatura, digamos ¿Era muy chiquitito? Era muy chiquitito, con unas piernitas flaquitas así Y este, muy cariñoso, muy introvertido Cuando viene a jugar, que empieza a jugar en esta cancha Yo me sentaba ahí y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, te hago una apuesta Por cada gol que vos hagas yo te regalo un alfajor Porque era medio delicado para comer Entonces le gustaban los alfajoles triples Y los estaban ahí en bandeja, en el buffet en bandeja Pero por cada gol que vos hagas, yo te regalo un alfajor ¿Qué? Empezaba a hacer cuatro o cinco goles por partido Era una cosa increíble Entonces yo digo, vamos a hacer otra cosa Por cada gol de cabeza que vos hagas yo te voy a regalar dos alfajores Entonces, ¿qué hacía? Empezaba a cargar, metiaba todo, llegaba al arco La levantaba con el pie y hacía gol de cabeza Y me decía dos Yo estaba sentado allí y él me decía dos La levantaba con el pie y hacía gol de cabeza Gracias por ver el video. Bueno, acá está Leonel, con el trofeo. Este es el padre, que estuvo de técnico nuestro. Y esta otra también, esta es acá más o menos donde estamos ubicados ahora y bueno, por lo que verás, éramos bastante chicos y igual. ¿Dónde está Leonel? Leonel está en esta foto de acá. Bueno, primero nosotros notábamos que era, a diferencia de sus hermanos, por la edad que tenía, era el más pequeño. Era siempre el primero de la fila. Es enero de 1997 y con 9 años Leo mide 1,27. Su familia se preocupa y también Newell's y deciden llevarle junto a otros compañeros a un especialista endocrino. Bueno, uno de estos chicos que me dijeron, puntualmente tenemos uno que es el mejor, es un fenómeno, pero necesitamos que crezca. Se dieron cuenta de que estaban dormidas las glándulas de crecimiento y que había que hacer este tratamiento. Bárbaro verlo porque era muy pequeño. Me decía, venía con la cajita, Juanca me ponía en una heladera. Yo se lo guardaba en la heladera y él a las noches antes de acostarse, se sentaba en la cama, solito, te hablo con 8 años. Agarraba la inyección, se ponía una en una pierna, le digo, Leo te ayudo. No, no, Juanca, déjame que yo sé. Pac, y otra, toda la... Sí, fue algo pesado para toda la familia en realidad. Los hermanos muchos no los sentíamos porque, te vuelvo a repetir, éramos chicos, pero la familia sí lo sentía y medio como que molestaba verlo a Leo a la noche inyectándose. Aparte él sabía que antes iba a irse a dormir, se tenía que poner la inyección. La carencia de Leo estaba localizada y el tratamiento en marcha, pero había un problema. Es caro, sí, es un tratamiento caro. 1.500 dólares por mes, más o menos, 1.000 euros. Una cantidad que la familia de Leo no podía ni plantearse pagar cuando surgieron los primeros problemas. Para nosotros era tan costoso, cada vez se nos hacía más difícil. Yo había pasado esto de la mutual, tratábamos de buscar alguna solución para no tener que cortar el tratamiento. Publicidad Román invita a todos los sancarleños a asociarse a los toros del norte. Qué orgullo ser toro es nuestra campaña. Asociate a los toros del norte, el 24, 60, 31, 34 y apoyemos a la asociación deportiva San Carlos. Son los deseos de agrillantes de Centroamérica en Florencia. Pizzerías, la vía a 50 metros este del mercado municipal. La salvadita Market y licorera en La Marina. Hotel Arenal Montechari, la fortuna de San Carlos. Termales, la estrella en Concepción de la Palmera. El doctor Sergio Murillo Fonseca, que está en frente a licencias. El consultor Ivar Limón, que le ayuda con el trámite de licencia. Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco. Y el oftalmólogo Luis Carlos Vega Sigel, saque su cita al 24, 60, 50, 55 en la óptica visión, frente al Hospital San Carlos. Qué orgullo ser toro. La invitación de Publicidad Román para que te asocies a los toros del norte, 24, 60, 31, 34. A grillantas de Centroamérica en Florencia. Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco. Y copiando el número 7 en Ciudad Quesada, en Aguasarcas, les invito a seguir observando nuestro programa de todo un poco. Ya regresamos. Deje de sufrir, regula ventas bajas, coloque su valla publicitaria con Publicidad de Román. En la entrada de San Carlos Centro, de Ciudad Quesada, San Roque, Camino Florencia, Aguasarcas, La Fortuna, Muelle y más. Para más información, llámenos, 89-7254-43, una serialista de Publicidad Román. Puedes tener tu casa en Copeande, número 7. Visítanos en Ciudad Quesada, costado este del restaurante Wons, y en Aguasarcas. Llama ya al 2474-4057. ¿Quieres conseguir los mejores precios y las mejores calidades? En Decaviza contamos con cosméticos Mia Secret, Refusion y City Color. Todo en hogar, cristalería, tienda y juguetería. Visítanos, somos su mejor opción en la zona norte. Somos Decaviza, 50 metros esto del mercado municipal. Desde 1986, está en San Carlos, Pizzerías La Vía, 50 metros este del mercado municipal. Con lo mejor, en platillos y por supuesto, en nuestra especialidad, la pizza. Generaciones tras generaciones han visitado Pizzerías La Vía. Los invitamos a que nos acompañe de 10 de la mañana a 10 de la noche, 50 de este del mercado municipal. Mejor atención, mejor calidad, somos Pizzerías La Vía. Teléfono 2460-1801. Hotel La Praera del Arenal, ahora con una nueva flotilla de cuadrociclos 2016. Gran vista al volcán Arenal, contamos también con una piscina de agua fría. Tenemos dos jacuzzis, uno bajo techo. Tenemos también una zona de bar y el mejor restaurante de la zona norte. Hotel La Praera del Arenal, sin duda alguna, es su mejor opción para descansar, con confort, con relajamiento, con gran vista al volcán Arenal. Y por supuesto, ahora nuestra nueva flotilla de cuadrociclos 2016, para hacer un tour por los diferentes sectores, nuestras fincas, en grandes parajes de naturaleza, de flora y fauna. Por supuesto, en la fortuna de San Carlos. Hotel La Praera del Arenal, su mejor opción. Reserve, contáctenos ya al 2479-9597, 2479-9597. Visítenos en nuestra página en Facebook como Hotel La Praera del Arenal, que ahora tiene nuevos tours, nuevos flotillas, lo que es cuadrociclos para el año 2016. Hotel La Praera del Arenal, siendo alguna, su mejor opción en la fortuna de San Carlos. En Ciudad Quesada Centro, 75, oeste de Copenhague, o diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, está el Rincón Chino Express. La verdadera receta china con sabor en tico. Visítenos en diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, en Ciudad Quesada Centro, y deguste de lo mejor en arroces, lo mejor en choxí, guantán, chubin, especialidades, taco chino, y por supuesto, todas las especialidades que ofrece el Rincón Chino Express, en Ciudad Quesada Centro, diagonal a la Escuela Juanchava Rojas. Anote nuestro número telefónico para que haga su pedido en este momento. 2460-5151, 2460-5151, Rincón Chino Express, la verdadera receta china con sabor tico abierto, de 11 de la mañana a 10 de la noche, diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, acá en Ciudad Quesada, somos el Rincón Chino Express, y realmente se lo recomendamos, acá en Publicidad Román, porque el Rincón Chino Express es delicioso, es riquísimo, y por supuesto, la mejor receta china con sabor tico. Somos el Rincón Chino Express, pida ya al 2460-5151, o visítenos en diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, en Ciudad Quesada. Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco, gracias al patrocinio de Agrientes de Centroamérica, en Florencia. Pollo Spaco, no le diga pollo, dígale Paco, y copeante número 7 en Aguasarcas, en Ciudad Quesada. El tratamiento de Leo no se podía interrumpir, así que la familia acudió al club en el que jugaba. En un principio Newells aceptó pagarlo, pero poco después el dinero dejó de llegar. Lionel y Jorge viajaron a Buenos Aires, allí acudieron a una prueba de River Plate, en unos campos cercanos al Estadio Monumental. Se formó una fila de jugadores que estaban a prueba, a él lo vieron, como era el más chiquito, le dijeron, ponte ahí, ¿no? Último. Cuando recibió la pelota, hizo dos o tres cosas, que para nosotros era normal, ya que lo hacía. Y el que lo estaba manejando esta situación, lo miró así y dijo, ¿quién es el padre? Entonces me doy vuelta y le digo, soy yo. Dice, lo queremos, ¿eh? En dos pelotas que tocó, ustedes manejan la situación y hablan con Newells para atraer y manejar el pase, ningún problema. No, pero que nos van a pedir dinero, que esto, que lo otro. En definitiva, cayó en saco, ¿no? River no quiso siquiera negociar el pase de Leo. Cada vez parecía más claro que en Argentina no había solución. Pero para entonces, un grande de Europa ya había tenido noticias de un niño de Rosario que hacía maravillas con él. Bueno, yo llegué, jugaba en Newells y, bueno, me vieron allá y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Tuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina. Y al mes siguiente me llamaron que había quedado y que vuelva. Bueno, y ahí empecé todo. Fue a partir de infantiles. Y así fue, nos quedamos. Y ese día armaron un partido donde jugaban chicos de dos años más grande que él. Entonces montamos aquí un partido y yo me acuerdo que llegué cuatro o cinco minutos tarde. Y, bueno, subí por aquí, fui andando, fui andando. Hizo lo típico, que andas un poquito, te paras, cuando ves que él coge el balón. Viene entrando Carlos por el campo y mira así, y él hace una jugada y un gol. Y dice, ¿quién es ese? Ese es el argentino que tenías que ver. En castellano, ¿para qué mentir? Dijo, con este tío, aquí he dicho algo rápidamente, ¿no? Porque era diferente. Y el iPhone le dijo, se queda. En 2001 llegó a nosotros un niño con un sueño. Ahora es él quien nos hace soñar a nosotros. ¡Gracias! 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 Este programa llega a ustedes gracias a Finca Villatina Ecolodge, hospedaje y tres salas para eventos especiales. Informes al 2460-9609. Supermercados Rosville en la Fortuna de San Carlos, contigo al Poli Deportivo. Y, por supuesto, Pollos Paco. No le diga pollo, dígale Paco. Y agrillantas de Centroamérica en el mes de las llantas. Precios de contenedor, 2475-5566. Ginecología y obstetricia. Doctor Raúl Cruz Fonseca, frente al Hospital San Carlos. Ultrasonidos en 3D y 4D. Saca su cita hoy mismo con este gran profesional. Ginecólogo Doctor Raúl Cruz Fonseca, al 2460-0554, frente al Hospital San Carlos. Centro de Carnes Cedral. Abre sus puertas con lo mejor en carnes de res y cerdo. Le ofrecemos productos frescos, de gran calidad, un excelente precio y una excelente atención. Visítenos 50 metros norte del bar Copacabana, en Cedral de Ciudad de Quesada. Centro de Carnes Cedral. Excelencia en carnes. Visítenos, somos Centro de Carnes Cedral. ¿Preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar su diario? Bueno, llegó la solución a Fortuna de San Carlos, contigo al Poli Deportivo. Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. Por variedad de precios, lo número uno. Además, contamos con una gran sección de verduras, frutas, carnicería y, por supuesto, tenemos un departamento de vinos y licores. Tenemos todo en Super Roadville, en la Fortuna de San Carlos, contigo al Poli Deportivo. Además, contamos con tienda, pizzería y soda. Somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. En la Fortuna, contigo al Poli Deportivo, con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visítenos, somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. www.copeando7.co.cl Visita nuestro sitio web y conozca más sobre su cooperativa, servicios e información. Estamos costado este restaurante Wands y en Aguasarcas. Llame ya al teléfono 2474-4057. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeando Número 7, la de las mejores soluciones. 30 años de experiencia Somos Centro de Mangueras Hermanos de Quirós Ahora ubicados 50 metros en norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio Centro de Mangueras Hermanos Quirós Con la mejor atención de Pablo Quirós y Josué Quirós Le ofrece todo en reparación de gatas Pistones hidráulicos, mangueras, acoples, fitting, sellos, baterías y por supuesto mucho más Somos Centro de Mangueras Recuerden 30 años nos respaldan garantía y prestigio Estamos en nuestra nueva ubicación 50 metros norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio Teléfono 2460-8282 Y teléfono para emergencias 8872-8572 Somos Centro de Mangueras Hermanos Quirós Ahora en nuestra nueva ubicación 50 norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio Hola nos encontramos desde la astillería 50 metros oeste del Banco Popular En la astillería puedes encontrar gran variedad de productos y además de eso puedes hacer por encargo la verdadera sangría española Te ofrecemos vinos, licores internacionales y nacionales Y recuerde la ubicación 50 metros oeste del Banco Popular Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica en Florencia Pollo Spaco, no le diga pollo, dígale Spaco Y Cope Ande número 7 en Aguasarcas y Ciudad Quesada Sin duda, sin duda que sí Lo que hice siempre, lo que más me gusta y el fútbol es gran parte de mi vida La playera entonces de Chamo del Fútbol Pagos Gracias Leo por este contacto con TVST Bueno, hace unas semanas atrás me llamaron y me dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que afirmar La verdad que es una alegría enorme El 1 de marzo de 2001 Leo Messi firmó su contrato con el FC Barcelona Nos parece mentira cuando vamos entrando al campo y ver la gente con la camiseta con su nombre 浴ila y grabá si lo que más me gusta el este es del siempre ¡Vamos, ganamos, 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 ganamos Mi reto son volver a conseguir la Liga, volver a conseguir la Copa del Rey, poder ganar otra vez la Champions, que las cosas en la selección no sigan siendo como no fue hasta ahora, que gracias a Dios dimos un paso importante el otro día para el tema de la clasificación. Esos son mis objetivos, siempre a nivel de título y grupal, nunca pensé por mí en lo individual, ni en los premios individuales, ni lo voy a hacer ahora tampoco. Ya lo dije siempre, yo te he agradecido al club por lo que hizo por mí en su momento, por darme la oportunidad de poder cumplir mi sueño. Mi sueño ahora mismo de poder terminar la carrera en el club. La recuperación para el fútbol de Barcelona, Xavi, Messi, consigue el recorte ante Jaredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho, Messi, llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro de la área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera, golazo de Messi. ¡Qué golazo! Cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta. Y el remate con la pierna derecha, nada habitual en Messi, quédense con este gol, minuto 28 y medio de juego de la primera parte, porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Impresionante, todo el mundo sonría y no sabe qué hacer ante esta demostración de conducción, de velocidad, de habilidad, de regate y de definición. La verdad es que tiene muchas cosas de este gol y ha sido impresionante. Este programa llega a ustedes gracias a las tarimas de la destilería 50 Oeste del Banco Popular. Lo mejor en comidas españolas, el mejor ambiente, un concepto totalmente diferente. Las tarimas de la destilería 50 Oeste del Banco Popular. El ginecólogo Dr. Cruz, 2460-05-54. Pollos Paco, que sí es natural, sin fosfato, sin salmuera. Tiene que tenerlo ya en su punto de venta, en su supermercado, en su soda, en su restaurante. Pollos Paco, que domina todo el territorio en la zona norte. Para pedidos, 2468-8563. Pollos Paco. ¿Quieres conseguir los mejores precios y las mejores calidades? En Decavisa contamos con cosméticos Mia Secret, Refusion y City Color. Todo en hogar, cristalería, tienda y juguetería. Visítenos, somos tu mejor opción en la zona norte. Somos Decavisa, 50 metros este del mercado municipal. ¿Eres funcionario público? Ahora puedes asociarte a COPEANDE Número 7. Sé parte de nuestra familia. Asociate ya al 2474-4057. Visítenos, costado este del restaurante Wons o en Aguasarcas. Ahora con servicios múltiples para el sector público. Visítenos y asociate ya a funcionario público al 2474-4057. Somos COPEANDE Número 7. La de las mejores soluciones. En la comunidad de San Jorge de la Fortuna, usted encuentra productos de concreto San Jorge. Baldosas y todo en productos de concreto. Está en productos de concreto San Jorge, una empresa de experiencia en la zona norte. Álvaro Murillo y familia le atienden. Informes al 2469-1616 de productos de concreto San Jorge. Necesitas cancelar el seguro, electricidad, trámites municipales, recargas y más. Somos COPEANDE Número 7. Visítanos en Ciudad de Quesada, costado este del restaurante Wons y en Aguasarcas. Teléfono para informes 2474-4057. Somos COPEANDE Número 7. La de las mejores soluciones. 30 años de experiencia. Somos Centro de Mangueras Hermanos de Quiroz. Ahora ubicados 50 metros en norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio. Centro de Mangueras Hermanos Quiroz, con la mejor atención de Pablo Quiroz y Josué Quiroz. Le ofrece todo en reparación de gatas, pistones hidráulicos, mangueras, acoples, fitting, sellos, baterías y por supuesto mucho más. Somos Centro de Mangueras. Recuerden, 30 años nos respaldan garantía y prestigio. Estamos en nuestra nueva ubicación 50 metros norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio. Teléfono 2460-8282 y teléfono para emergencias 8872-8572. Somos Centro de Mangueras Hermanos Quiroz. Ahora en nuestra nueva ubicación 50 norte del gimnasio Xtreme en barrio San Antonio. Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco. Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica en Florencia. Pollo Spaco, no le diga pollo, dígale Spaco. Y copeante número 7 en Aguasarcas, en Ciudad Quesada. Sin duda y muy adelante de todos los demás. Juego con una técnica impresionante. Con un control de balón, con una velocidad y el balón siempre muy cerca de los pies. Es lo que permite cambios de direcciones muy bruscos. Y bueno, sin duda es el mejor jugador. A Líder Argentino le gustaban los buenos jugadores, los grandes jugadores. Y Lío lo había demostrado. Tengo que recomendar un jugador a sus nietos. ¿A quién deberían seguir el día de hoy? ¿A quién? ¿A qué jugador usted le diría a sus nietos? Ese es el jugador que usted tiene, los tres chicos tienen que estar. Hay muchos jugadores que como atleta usted puede indicar. Y como hombre tiene algunos problemas. Como persona, ¿verdad? Pero yo creo que hoy Messi es el jugador que ha dado ejemplo a todos los niños. Messi es el jugador que dentro y fuera de la rancha siempre fue igual. Entonces yo creo que para mi hijo era un hombre. La segunda partida es el jugador excepcional. Consacré a Léo Messi, Léo Messi, ballon d'or en France de Gaulle. Y aquí es el instante solennel de Michonnier. ¿Vos van a remettre el jugador a Léo? Bien, mon cher Guénel, au nom de la direction de France Football, au nom du grand jury international de France Football, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre ce ballon d'or qui récompense votre saison et qui récompense également la saison de Barcelone. Bravo à vous. Vous en priez dans la grande famille de la vie. Bien, vous découvrez ce ballon d'or. Est-ce que spontanément, vous avez envie de le dédier à une personne en particulier? Bien, vous en priez. Applaudissements. 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 2011 Leónel Messi Leónel Messi Leónel Messi Leónel Messi Leónel Messi Leónel Messi Agriñantas de Centroamérica En Florencia Pollo Cepaco No le diga pollo Dígale Paco Y copiando el número 7 En Ciudad Quesada En Aguasarcas Les invito a seguir observando Nuestro programa De todo un poco Ya regresamos Hola nos encontramos Desde la Astilería 50 metros oeste Del Banco Popular En la Astilería Puedes encontrar Gran variedad de productos Y además de eso Puedes hacer por encargo La verdadera sangría española Te ofrecemos Vinos Licores Internacionales Y nacionales Y recuerde La ubicación 50 metros oeste Del Banco Popular En Ciudad Quesada Centro 75 oeste De Copenae O Diagonal A la Escuela Juancha de Rojas Está El Rincón Chino Express La verdadera receta China Con sabor En tico Visítanos Diagonal A la Escuela Juancha de Rojas En Ciudad Quesada Centro Y deguste De lo mejor En arroces Lo mejor En chuxi Guantan Chubin Especialidades Taco Chino Y por supuesto Todas las especialidades Que ofrece El Rincón Chino Express En Ciudad Quesada Centro Diagonal A la Escuela Juancha de Rojas Anote nuestro Número telefónico Para que haga su pedido En este momento 2460 5151 2460 5151 Rincón Chino Express La verdadera receta China Con sabor Tico Abierto De 11 de la mañana A 10 de la noche Diagonal A la Escuela Juancha de Rojas Acá En Ciudad Quesada Somos El Rincón Chino Express Y realmente Se lo recomendamos Acá en Publicidad Román Porque el Rincón Chino Express Es delicioso Es riquísimo Y por supuesto La mejor receta China Con sabor Tico Somos el Rincón Chino Express Pide allá Al 2460 5151 O visítenos Toma 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 Ahora en Walmart ¿Preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar su diario? Bueno, llegó la solución a Fortuna de San Carlos contigo al Polideportivo Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia Por variedad de precios, lo número uno Además contamos con una gran sección de verduras, frutas, carnicería Y por supuesto, tenemos un departamento de vinos y licores Tenemos todo en Super Roadville, en la Fortuna de San Carlos contigo al Polideportivo Además contamos con tienda, pizzería y soda Somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia En la Fortuna contigo al Polideportivo con horario de lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche Visítenos, somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia San Carlos es territorio de Agrillantas Y por supuesto, parte del staff de Publicidad Román Agrillantas Tenemos llantas para todo tipo de vehículo Y por supuesto, tenemos clientes satisfechos que están aquí a Agrillantas Tenemos a una de las señoras Señora, bienvenida a Publicidad Román ¿Por qué usted prefiere a Agrillantas? Porque tienen los mejores precios y la mejor calidad Y muy buena atención, por supuesto También, sí ¿Recomiendo a todos en casita que vengan acá a Agrillantas en Florencia? Le recomiendo a Agrillantas, es muy buena atención y también los mejores precios Excelente Así como ella, vengan ustedes también a Agrillantas Florencia, del cruce 800 metros, carretera Muelle 2475-5216 Siendo alguna, en Publicidad Román le recomiendo a Agrillantas ¿Quieres electrodomésticos, pantallas planas, computadoras, celulares, tablets y más? Copebande número 7 te da la solución rápido y sencilla Visítenos en Ciudad Quesada, a costado oeste del restaurante Wons O costado oeste de la plaza en Aguasarcas Llame ya al teléfono 2474-4057 Somos Copebande número 7 La de las mejores soluciones Frente al Hospital San Carlos, en la Clínica Belén Se encuentra Óptica Visión Ponga sus ojos en manos de un gran profesional Como es el oftomólogo Luis Carlos Vega Sigel Que está en la Óptica Visión Frente al Hospital San Carlos, en la Clínica Belén Saque su cita ya con Luis Carlos Vega Sigel Oftomólogo súper reconocido de la zona norte Al 2460-50-55 2460-50-55 Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica en Florencia Pollo Espaco, no le diga pollo Dígale Paco Y Copebande número 7 en Aguasarcas En Ciudad Quesada Música 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 Estoy muy feliz, obviamente, de repetir y compartir con mis compañeros, mi familia. Y este en especial, aunque no entiende mucho, se lo quiero dejar a mi hijo, Thiago. Que siempre que me voy de mi casa se enoja y me dice, papá, otra vez hay golpe, ¿va? Y sí, le digo, otra vez hay golpe, Thiago. Así que... Así que, aunque no entienda mucho, el día de mañana se lo va a ver y este premio para él. Gracias. ¡Suscríbete! No se puede explicar lo que está haciendo Leo. No se puede explicar, mejor de admirar lo que está haciendo, de disfrutarlo, porque lo que está haciendo... Yo no sé, no es normal. No es normal. Sabemos que antes de hacer 23 goles o 25 goles en una temporada, la gente decía, bueno, este tío es un delantero increíble. Leo, a veces, en serio, a veces me pido si el tío es un humano. Un gol contra Malaga en casa. 6 a 1 hemos ganado, creo, 6 a 0 este año, el año del triplete. Cambio de juego, creo que él aguanta el balón con el pecho, pone el balón abajo, se va y pasa entre dos jugadores y acaba con su pierna derecha, creo que así, yendo al suelo. Imagínate, en velocidad, parar el balón como él lo hace, el balón un pelín arriba, un pelín, justo por encima de su pie izquierdo. Normalmente, un humano debe poner su pie otra vez en el suelo para tocar el balón, porque si no te caes al suelo. Pero él, en el mismo, no sé cómo lo dice, en el mismo peso, en el mismo movimiento, lo volvaron dos veces. Bueno, mira, si no lo gana, para mí es una locura y aparte de eso, lo merece. Por supuesto, también tenemos tienda, soda y pizzería. Somos Super Rugby, más que un supermercado, somos su familia. Estamos acá desde Super Rugby en la Fortuna de San Carlos. Acabamos de disfrutar un documental lindísimo de Leo Messi, un jugador argentino que muchos hemos visto anotar y que, por supuesto, hoy acá en nuestro programa quisimos compartir este documental de los grandes goles de Leo Messi. Estamos con nuestros amigos de Super Rugby, Norman Murillo, Norman, qué placer. Y es que tenemos una gran noticia. Todos los amigos que nos están observando, que nos están escuchando, que nos están siguiendo en redes sociales, este próximo viernes que viene, el próximo viernes de hoy en ocho, estamos de fiesta en toda la cadena Rugby, porque es el viernes rojo Rugby, más de 100 productos a tan solo mil colones. Y tienen que aprovechar, porque desde las siete que abrimos las puertas, cantidades grandísimas de gente que llega acá a todos los supermercados, pero acá en Fortuna también. Norman, entonces, darle la bienvenida e invitar a toda la gente a este próximo viernes 26, porque tenemos una gran cantidad de productos a tan solo mil colones, ¿verdad? Es una gran oportunidad para comprar el que tienen todos los zancaraños. Claro que sí, bienvenido, Román. Muchas gracias al pueblo de San Carlos. Nuevamente estamos, sí, con la promoción de Viernes Rojo. Ahora vamos a ver el Viernes Rojo y el sábado va a haber liquidación, liquidación de productos. Lo que nos quede de Viernes Rojo lo vamos a liquidar el sábado también a mil colones. O sea, si el viernes por A por B no pudieron venir, ¿puede venir el sábado? El sábado pueden venir y que también van a haber productos a tan solo mil colones, sí. ¿Cuántos productos tenemos, para que la gente que nos está siguiendo también en redes sociales, en televisión, radio, tengan en cuenta? ¿Cuántos productos tenemos el Viernes Rojo, Roswell? Sí, Román, son más de 100 productos a mil colones, son bastantes, pero oye, como usted lo dice, hay que apurarse, venir bien tempranito porque no alcanzan. En anteriores ocasiones, el Viernes Rojo, ¿desde qué horas está ya la gente haciendo fila afuera? Ya antitos de las 7 de la mañana, ya la gente ya está esperando que abramos las puertas. Sí, es que esto tiene una acogida tremenda, ¿verdad? Y yo he visto en anteriores ocasiones gente de San Ramón, gente de diferentes cantones y toda la zona norte. Invito a la gente de toda la zona norte, de todos los distritos de San Carlos, vénganse en este próximo viernes, de hoy en 8, desde las 7 de la mañana. Tienen que estar aquí temprano para que aprovechen los más de 100 productos a tan solo mil colones en el Viernes Rojo, Roswell. La familia de Roswell, más que un supermercado, somos su familia. El próximo viernes se tiñe y le da la oportunidad de que usted también celebre con nosotros en esta gran fiesta del Viernes Rojo, Roswell. Norman, gracias y por supuesto la invitación ya está hecha para el próximo 26 de agosto. Gracias a usted, Román, y gracias, como le digo, gracias al pueblo de San Carlos que nos ha acogido de muy buena manera y aquí estamos para servirles. Aquí los esperamos el próximo viernes. En Viernes Rojo, Roswell, más de 100 productos a tan solo mil colones. Además, aprovechen, los esperamos a todos a que vengan a comprar sus productos y el sábado tenemos también liquidación, el próximo sábado 27 de agosto. Viernes Rojo, Roswell, 26 de agosto, más de 100 productos a mil colones. Y también los amigos que nos siguen en Grecia, en Poas y todos nuestros diferentes supermercados de la cadena de Roswell, también vamos a aplicar el Viernes Rojo, Roswell en Grecia, en Roswell, Liceo, en Tacares y San Pedro, Poas. Y por supuesto acá en Fortuna, contigo el polio deportivo. Este fue nuestro programa, el día de hoy, acá desde Super Roswell, en la Fortuna de San Carlos. Que tengan muy buen día. Agrillantas de Centroamérica en Florencia, Pollos Paco, no la diga pollo, dígale Paco. Y Copeande Número 7 en Aguasarcas y Ciudad de Quesada, les presentó el programa De Todo Un Poco. Publicidad Román les presentó De Todo Un Poco, actualizado, salud, historias, reportajes, deportes y más. Esto fue De Todo Un Poco, de Publicidad Román, la empresa publicitaria del norte. De Todo Un Poco, de Publicidad Román, la empresa publicitaria del norte.